En unos días, One Direction estrena su nuevo video musical para la canción Best Song Ever. Eso quiere decir, la mejor canción de todos los tiempos. Pero, ¿qué hacen los famosos para aumentar el alboroto por sus videos? Debutar teasers. Y esta semana, One Direction estrenó un corto teaser del video, literalmente solo como 30 segundos. Y en el teaser, oímos el coro de la canción y trataré de traducirlo para algo como que no me acordaba el nombre de la canción, pero era la mejor canción de todos los tiempos. Todo es mucho más largo en español. De todos modos, en sí, el teaser solo contiene fotos de los chicos, no video. ¿Y saben cómo me hace a mí sentir ver un teaser que revela tan poco de One Direction? Así. No me gustan. Prefiero ningún teaser que un teaser tan corto. Es como decirle a un chico que le vas a enseñar un poco de tus curvas y de tu cuerpo. Y entonces lo que hace es que le enseñas tu oreja. Te deja más frustrado que antes. Así que ahora yo espero impacientemente por el video que sale el próximo lunes. Y quiero oír de ustedes. Miren el video del teaser, cuyo enlace está aquí abajo. Y déjenme saber si les gusta o si les frustra. Yo soy Miriam Isa pidiéndole a todos ustedes, si todavía no lo han hecho, suscríbanse a Clevver TV. Desde el momento en que escribí esta noticia, Clevver TV tenía 221,040 suscriptores. Pero existen 7,098,561,175 personas habitando en el mundo. En serio, lo busqué en Google. Y muchos de ellos hablan español. Así que 7 billones y les quitas 200,000 suscriptores. Eso nos deja con 6,800,000 personas que todavía no se han suscrito. Y bueno, así que nos falta un poco. Mi punto es, suscríbanse a Clevver TV para las noticias y las entrevistas con las estrellas que más les importan. Y síganos en Twitter, arroba Clevver TV y el Twitter mío personal, arroba Miriam Isa. Hasta luego. ¡Gracias!